7 minutos pasan del 1 de la tarde y está aquí Marina Calabro, auspiciada. Yo era la gente de Story Lab, el riñón de Mirta, que me decía, no, bueno, pero en realidad no pasa nada, nada es oficial, no se reencausa, no avanzamos, bueno. Y usted me dijo, ¿cuál es el vaso medio lleno? Porque en realidad eran todas pálidas las que yo le traje. Y le dije que el vaso medio lleno era la sola presencia de Carlos Rotter. De Rotter, claro. Que estaba entusiasmado y... El mediador. El mediador y que estaba con fe en las buenas chances de que la negociación finalmente llegara a buen puerto. Bueno, me llega una información vía, a ver cómo lo digo sin incriminar a nadie, vía Departamento de Legales del 13, y sí, los manda en cana, chicos, fueron ustedes. ¿Qué va a ser? Y me hablan de intercambio por escrito de documentos. Vio cuando yo le armo el documento, se lo mando a la otra parte, la otra parte me hace correcciones. Documentos de descontratos. Exactamente. Intercambio de contratos, se están ajustando los últimos detalles, avance sustancial en la negociación. Yo creo que, si no es en el transcurso de la tarde de hoy, mañana, pasado a más tardar, estaríamos ya en condiciones de anunciar que han prosperado las negociaciones entre el 13, Mirta Legrán. Lámelo al riñón, llámelo al riñón. Sí, sí, ¿sabe qué? Le escribí al riñón de Mirta y no me contestó. No sé si me clavó el visto, no sé si tiene tilde azul o no. Ahora lo voy a chequear. Pero, bueno, lo cierto es que esto es oficial. Hay documentación que está yendo y viniendo, hay contratos que se están ajustando en la letra fina, pero, mire, de aquel lunes, que pasaron dos semanas hasta acá, le digo, bueno, vaso medio lleno total. Hoy, yo pongo la firma porque finalmente habrá desembarco de Mirta Legrán en el 13, será en breve y seguro el anuncio oficial será o en la tarde de hoy o mañana. Mire, de esta semana no pasa, así que vuelve Mirta y vuelve al 13. Crucemos los dedos también porque están grabando en este...